¡Hola! Bienvenidos al canal de Cibolura. ¿Están listos para cantar? ¡Muy bien! ¡Empezamos! ¡Hola, hola! ¿Están listos para cantar? ¡Muy bien! ¡Empezamos! ¡Uno, dos, tres! Insectos, insectos, insectos en la tierra. Insectos, insectos, vuelan donde sea. Insectos grandes, insectos pequeños. Todos criaturas del universo. Insectos, insectos, insectos en la tierra. Insectos, insectos, vuelan donde sea. ¡Adiós!